Tu lugar es a mi lado Hasta que me quiera a Dios Hoy sabrás cuánto te amo Cuánto por el fin seamos todos Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidaré por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Mándote yo hasta mi final Mándote yo hasta mi final